¡Qué rico clima nos recibe aquí en Santa Clara! Donde siempre está el solcito calentándonos. Y sabes que Jason me ha dado, pero... Set, me ha dado set. A ti también, ¿no? Y seguro a todos los televidentes también. Así que les tengo un lugar, el Datito. Sí, 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 donde van a poder probar sus chelitas, también sus pequeñitos y además un show en vivo. Así que vamos a conocer a nuestros amigos del pasaje. ¡Sígueme! Ya con la mesa servida nos encontramos en el pasaje. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Rocío? Muchas gracias. Estamos todos bien. Acá venimos para que prueben nuestros piqueos, nuestras chelitas, para conversar. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace el pasaje? El pasaje nace, mira, es una larga historia. Lo voy a recibir. Soy contador de profesión, soy músico también, casi de profesión. Pero siempre tenía algo que me gustaba, que era la cerveza. Tantos bares tocando eso, siempre probando, probando, probando. Siempre quise hacer cerveza. Y así empezó. El pasaje nace con las ganas de hacer cerveza. Empezamos en el 2018 haciendo cerveza un año, vendiéndose en otros bares. Y el 2019 fue que ya le digo a mi mamá, oye, mami, ya pues, tranquilo la casa. ¡Ah! Esta es la casa de tu mamá. Sí, y gracias a Dios ahí me apoyaron en ese aspecto. Y bueno, ya toda la casa la transformé. La has transformado en un pasaje, literalmente con sus entraditas, sus puertitas, sus ventanas, la decoración, todo bien bonito, ¿verdad? Qué rico y el color característico, pues, ¿no? Con una copa, la copa especial del Irún Tremes. Bueno, yo voy a tomar una gran cru, que es el término que se le da a la cerveza más compleja a una cervecería. De una de las mejores de Bélgica, es la San Filión. Es un poquito más amarguita esa, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta la cerveza más amarga. Ahora, las cervezas, claro, como dices, se diferencian en su amargura, en... Va por el tipo, el nivel de alcohol, que son más suaves, más fuertes, también por el nivel de amargor, amargo bajo, amargo medio, amargo alto, y también por el dulzor, también si son frutadas o no. En este caso, esta cerveza tiene dos años en su elaboración, que tiene una cerveza que se madura con frutas por buen tiempo, que le da ese sabor... Huele rico, huele bien rico. Y además, nuestras cervezas las podemos acompañar con piqueitos. Y esa es la peculiaridad. Nosotros hacemos piqueos que acompañen bien con las cervezas que vendemos. Que caigan bien. Sí. ¿Por ejemplo? Tenemos acá las causitas, las clásicas, tenemos unas pechuguitas acevichadas, unos pequeños de ají de pollo, tenemos las pechuguitas a barbecue, también tenemos un chaufa con cabanasi, que es medio picantito, que es espectacular también. No lo has traído. Pero me han dicho que están a dieta. Para la próxima, para la próxima. Que están a dieta, me han dicho. Ya, ya, ya. Muy bien, Diego, por favor, hagamos la invitación para que todo el público venga y conozca tu pasaje. El pasaje se encuentra, estamos en Santa Clara, Tevitarte, estamos en la recta de la UTP, a media cuadra de la carretera central, a media cuadra del restaurante donde Walter, ¿Qué tal, Limó? Estamos en un punto bien cerca de la carretera. Nos pueden ubicar a los números 954-186910. Estamos en Instagram, en Facebook, como El Pasaje Santa Clara. Y pueden, si es que van de camino a Chocica, si es que quieren salir de Limó un poco, para respirar, ir un poco más tranquilo, pueden venir a Santa Clara, claro, el tráfico... Bueno, bueno, pero son cositas que pasan. Ok, entonces, vamos a hacer un brindis acá con nuestro amigo Diego de El Pasaje. Nosotros continuamos con más de Atrévete a Soñar Emprendedor.